Como sucedió en diferentes localidades de Oaxaca, este primero de enero tomaron protesta los nuevos presidentes municipales, entre ellos el doctor Carlos Rigoberto Chacón Pérez, quien, a partir del primer día de este 2022, encabeza el municipio de la Villa de Sachila. A través de una sesión solemne de cabildo, el edil tomó protesta para dirigir la nueva administración hasta 2024. Con la presencia de quienes conformarán su cabildo, así como de su esposa, la señora Magdalena Martínez Rodríguez, y su hijo, Carlos Chacón Martínez, se llevó a cabo este acto solemne. Asimismo, un contingente de danzantes de la pluma, zancudos, chinas oaxaqueñas y bandas de música acompañaron al edil hasta el teatro Sachila 600 años. En entrevista, el doctor Rigoberto Chacón dijo sentirse contento con el trabajo realizado previo a la gran victoria y a su nombramiento. Por otro lado, señaló que uno de los temas que tratarán a la brevedad en su administración será el del agua potable. Ahorita vamos a activar los pozos de agua potable porque la gente está necesitando el agua potable. Asimismo, mencionó que las mujeres serán un punto importante para su gobierno, por lo que se ejecutarán campañas para la prevención de enfermedades en este sector de la población. En ese sentido, señaló que seguirá trabajando cerca con MBM para seguir generando acciones en pro de la salud de los habitantes de la vía de Sachila. Claro que vamos a trabajar muy de cerca con nuestro amigo Víctor Nakach. Le mando un saludo desde este lugar y quiero decirle que las puertas de Sachila están abiertas porque cuando coordinamos las actividades con él son siempre para beneficio de nuestra comunidad. Para las mujeres de mi municipio hay mucha actividad. Detección de cáncer cervicuterino, tratamiento de displasias, prevención de diabetes, prevención de obesidad. Vamos a hacer que hagan ejercicio, vamos a prevenir enfermedades crónicas a través de la capacitación. Hay muchas acciones que vamos a hacer. Vamos a emprender talleres de pintura, de costura, de bordado, de repostería. Así que las mujeres con nosotros siempre van a estar ocupadas. Con información de María Fernanda Melchor e imágenes de José Alaniz, MBM Noticias.